Bienvenidos, si el teléfono ZTE Matchstick Pro de Family Mobile y T-Mobile Metro PCS se congela en la pantalla con el logo de CTE o el logo de Android o TracFone y no llegas a la pantalla principal, vamos a hacer unos procesos para calibrar la tal lógica en dado caso que ese es el problema. Este proceso hay dos, entonces el primero no borra nada de información, el segundo si borra todo, entonces en caso de que tengas que ocupar el segundo paso, quita la tarjeta externa de memoria si tienes guardados ahí algunos archivos como fotos, videos y cosas así, contactos para que no se borren. Si pudieras usar el teléfono en la pantalla principal y puedes hacer una sincronización rápida con tu cuenta de Google para que se guarden todos los contactos, fotos y videos para que no se pierdan y con la misma cuenta después de hacer el segundo proceso puedas restaurarlos. Entonces vamos a empezar usando el botón de volumen arriba y el botón de encendido, en cuanto vibra el teléfono vamos a soltar los dos botones y seguiremos de ahí, volumen arriba y volumen de encendido. Soltamos con luz vibra, aparece el logo de CTE, esperamos unos cuantos segundos y nos da un menú con letras azules. Ahí está, ok, usando el botón de volumen abajo vamos a navegar y vamos a seleccionar el último de abajo que dice wipe caché partition, ok, en español diría como borrar datos caché, entonces vamos a presionar el botón de volumen, perdón, perdón, botón de encendido como enter o ok, y aquí dice que el caché se va a borrar y no hay como reversearlo, entonces si estás de acuerdo presiona, selecciona usando el botón de volumen la palabra yes o sí, y una vez seleccionado, no más presiona el botón de encendido, y aquí el teléfono automáticamente selecciona reiniciar sistema ahora o reboot system now, ok, entonces usando, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a volver a hacer el caché, vamos a wipe caché partition, borrar datos caché, vamos a presionar el botón de encendido, y vamos a seleccionar sí, ok, como te dije este no borra ni una información del teléfono, pero el segundo sí, entonces aquí vamos a reiniciar el dispositivo, ok, y aquí vamos a ver si funcionó, entonces normalmente toma de 5 a 8 minutos para que pueda, este, la pantalla o el teléfono prender completamente y nos lleve a la pantalla principal, si nos lleva a la pantalla principal, pues ya la hicimos, si no, vamos a tener que hacer el segundo proceso, ok, entonces si toma más de 8 minutos quiere decir que, pues no funcionó, entonces, dado caso que se quede atascado, te voy a mostrar cómo hacerlo, vamos a presionar el botón de volumen arriba otra vez, y vamos a presionar el botón de encendido, ok, ok, el teléfono en la pantalla como que se desaparece, no sé si, ok, aquí ya nos llevó a la pantalla principal, ok, pero en dado caso de que se quedó todavía atascado en este logo, simplemente presiona el botón de volumen arriba, y el botón de encendido, si no te deja apagarlo presionando el botón de apagado por unos 3 segundos, los 5 segundos, normalmente si presionas eso y aparece la opción de prender o apagar, entonces ya la hicimos, si no, solamente presiona este botón y el botón de encendido, este, entonces la pantalla se apaga, y aparece la luz roja, el teléfono vibra, sueltas inmediatamente los dos botones y te da el menú que hicimos anteriormente, ok, entonces este, en este caso está apagado normalmente, el teléfono se apagó, entonces vamos a empezar, vibró el teléfono, sueltamos los dos botones, volumen arriba y encendido, y este nos va a dar otra vez el menú, ok, ahora usando el botón de volumen abajo vamos a seleccionar el que dice Wipe Data Factory Reset, borrar datos, restauración de fábrica, ok, es la tercera opción de arriba hacia abajo, presionamos el botón de encendido que va a ser nuestro Enter, ok, segundo paso, aquí nos dice que si estamos de acuerdo, creo que se va a borrar toda la información del teléfono, como fotos, videos y todo eso, si estamos de acuerdo, presiona el botón de encendido, y también es muy importante que sepas la cuenta de Google, ok, porque va a haber un paso que tienes que confirmar el correo y la contraseña, si no, si no te la sabes, no, no vas a llegar a la pantalla principal, y, este, tu teléfono se va a bloquear permanentemente, entonces, aquí automáticamente selecciona reiniciar sistema ahora, o reboot system now, presiona el botón de encendido, el teléfono se va a reiniciar, ok, entonces igual aquí toma 5 o 8 minutos para que te llegue a la pantalla principal, si no te sigue dando en la pantalla principal, vuelve a ser el segundo proceso, de borrar datos, restauración de fábrica, ok, yo personalmente he arreglado varios teléfonos con este problema, así que lo único que tienes que tener es paciencia, ok, si esto no funciona, haz otra vez, hasta 5 o 10 veces, este, para que calibres la tabla lógica, o tabla madre que le llaman, lo principal del teléfono, este, y para que te funcione mejor, ok, entonces, este, espero que este video te haya servido, te haya ayudado, ojalá que puedas arreglarlo, y, te invito a que te suscribas a mi canal, este, ya sea que, ya les ofrece alguna y otra ayuda con este mismo modelo, o otro modelo, normalmente subo, a, modelo de teléfonos que están saliendo en el mercado, entonces, este, déjame en comentario alguna pregunta que tengas, ok, y gracias por escuchar mi video.